Hubo que entrar por el cambio forzado, pero Dinora es la que creo que puedes combinar mejor. Ojo con esta, no hay fuera de lugar, Casis se llevó la pelota, Casis dentro del área. La regaló Bea, le hizo todo el recorrido, esperando el centro a primer poste, y después Casis quiso toda la gloria para ella, Sara. Sí, le hace el movimiento Bea, pero se anima a Casis, ¿no? Y me parece que hace muy bien también Villeda estar atenta a su primer poste, pero creo que por ahí un recorte de Casis forzando algún contacto para algún penal, o ya con el recorte disparas directo, o permites que Bea se mueva más, creo que se apresura un poco en la definición.